Oh, 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 oh Sin pensarlo vale, déjeme te llegue Buscando una noche de puro placer Me gustó una foto y esa le tiré Pa' ver si caía de enrede Yo me puse muy enfermo con tu cuerpo Como un hombre de Kiseo yo no entiendo Y contigo yo me siento satisfecho No te he visto y lo siento Pa' matar la cara Te busco y te amaro de mi cama Conmigo puede ser bien mala No me importa na' Solo quiero hacerte mía Vive mañana Se olvidé y todo y no ha pasado na' Tranquila que yo no diré nada Dale no te haga Cera mía toda la semana, yeah Ya no aguanto las ganas de verte Yo te veo y siento cosas diferentes Un me gusta para mí no es suficiente Tu figura me tiene daño a la mente Imagínate los dos Solo sé en mi habitación Solo sé en mi habitación Ninguna pendiente el reloj Relájate bebé y ponte cómoda Que va a estar la cara Te busco y te amaro de mi cama Conmigo puede ser bien mala No me importa na' No me importa na' Solo quiero hacerte mía Vive mañana Se olvidé y todo y no ha pasado na' Tranquila que yo no diré nada Dale no te haga Cera mía toda la semana, yeah Sin embargo yo te entiendo Tienes miedo de este encuentro Relájate bebé Relájate bebé Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Sin embargo yo te entiendo Tienes miedo de lo nuestro Relájate bebé Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Te busco y te amaro de mi cama Conmigo puede ser bien mala No me importa na' Solo quiero hacerte mía Vive mañana Se olvidé y todo y no ha pasado na' Tranquila que yo no diré nada Dale no te haga Cera mía toda la semana, yeah Eddie Ford Epic Music DJ Esto apenas comienza Take it, yeah